Samara Lobatón revela que no tiene nada en su departamento y pide canje Samara Lobatón recién ayer se mudó a su nuevo departamento ubicado en Surco un poco cerca de su madre para que pueda verla cada vez que pueda Samara reveló vía historias de Instagram que no tiene absolutamente nada en su departamento más que su cama y televisor pero acaso estaría pidiendo canje porque hace una lista muy grande mediante sus historias de Instagram muchos usuarios han asegurado de que estaría pidiendo canje como es de mucha costumbre para los nuevos influencers pónganme 10 en fin no tengo ganchos, no tengo cocina, no tengo lavadora, no tengo refriera, no tengo nada lo único que tengo es el comedor, mi cama, la cama de Siana y nada más tengo que volver a comprarme todo desde cero pero como siempre les lo digo, nada es imposible así que poquito a poquito vamos a ir amoblando que mi ropa ya está colgada y ordenada, que ni siquiera he sacado nada que está mi cama, mi cabecera, mis mesas de noche Samara Lobatón se muda sola con su hija y estrena Nuevo Departamento Samara Lobatón hace casi tres semanas que llegó a nuestro país después de anunciar que se terminó su relación con Jonah padre de su primera hija y aunque se encontraba distanciada de su madre Melissa Klug ella decidió acogerla pero esta vez en la casa de su madre y de su abuela es ahí donde Samara Lobatón ha estado viviendo por estas semanas sin embargo ha realizado una publicación en Instagram donde anuncia que se muda solo con su hija en un departamento ubicado en el distrito de Surco ante ello puso este mensaje mereces lo más bello de este universo mereces personas que te amen por quien eres mereces reconocer tu grandeza y darte tu lugar que te corresponde mereces todo porque eres todo publicó Samara vía historias de Instagram no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video